El lado oscuro de la migración, columna de Omar Bula Escobar. En los últimos días de la muerte, un joven a manos de la policía encendió una chispa que convirtió a Francia en un campo de batalla. Bandas de inmigrantes provenientes mayormente de Magreb, Norte África, incendiaron calles, destruyeron propiedad pública, sarquearon propiedad privada y sembraron el terror en varias ciudades del país. Pero no me voy a referir a la situación de Francia propiamente. Lo que pretendo abordar aquí es el hecho de que lo que ocurre actualmente en el país europeo está lejos de ser un fenómeno aislado, y de que tras el inspirador discurso humanitario de la migración se esconden realidades muy oscuras. A lo largo de los siglos, pueblos enteros han migrado impulsados por las crisis políticas, guerras, sequías, inundaciones, terremotos y otras calamidades. Nadie puede negar el inmenso sufrimiento humano que ha acompañado a estas travesías. Pero no se equivoquen, ni todos los humanitarios ni las grandes migraciones de nuestros días son todas espontáneas. Durante la última década, los principales prometedores del globalismo, como el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, no han cesado de promover las bondades de un mundo de fronteras abiertas y de migraciones sin restricciones. Con la ayuda habitual de los medios de comunicación, estos han logrado posicionar el tema de la migración abierta en las pusbie de la agenda política mundial. En 2018, en Marruecos, la ONU presentó el llamado Pacto Global de Migración, cuyo objetivo era el de crear un marco global de cooperación en temas de migración, basado en el cuestionable precepto de que la migración irrestricta es un fenómeno global positivo que impulsa el crecimiento económico, reduce desigualdades y conecta a sociedades diversas. Un total de 164 países, incluyendo a Francia, adhirieron al pacto. Otros como Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Australia, Polonia y Brasil, optaron por no firmar, argumentando que este ponía en riesgo la soberanía nacional y desdibujaba la línea entre la inmigración legal e ilegal. De cualquier forma, más allá del impacto de las acciones del globalismo en el ámbito político, este también ha desplegado una poderosa maquinaria compuesta por una compleja red de ONG y otros intermediarios para facilitar y promover la migración. Incluso en casos como la migración desde Siria hacia Occidente, una conocida empresa privada llegó a emitir tarjetas de débito para migrantes con el propósito de agilizar sus desplazamientos. En otras palabras, ni el fenómeno migratorio ni situaciones como las que Francia enfrenta a la actualidad son fortuitos, y mucho menos sus espantosas consecuencias. Porque, además de que la crisis que atraviesa actualmente el país europeo, no es más que el resultado predecible de una migración fuera de control y haber provocado un choque innecesario entre culturas cuyos valores son diametralmente opuestos. Las peores consecuencias del fenómeno migratorio se dan en las alcantarillas del submundo criminal. Hoy en día, en la industria multibillonaria controlada por el crimen transnacional organizado, cada ruta migratoria está manchada por la presencia de carteles y bandas dedicadas al tráfico humano, explotación sexual de mujeres y niños, secuestros, tortura y asesinatos. En resumen, los verdaderos perdedores de este juego macabro, disfrazados de humanitarismo, no son otros que los migrantes mismos, así como las comunidades que los acogen. Mientras tanto, los únicos que celebran son el globalismo y el crimen organizado, los cuales convierten al migrante en mera mercancía y avanzan en sus agendas oscuras a expensas del sufrimiento de decenas de miles de seres humanos.